Hola, buenas noches. Bienvenidos a la semana 4 de este módulo. Esta sesión está enfocada en lo que es el proyecto integrador de la información al conocimiento, mi reseña. Es importante que antes que ustedes empiecen a realizar esta actividad lean todas las instrucciones detalladamente para que puedan ubicar los puntos principales. Durante este módulo pudimos ver lo que es una reseña que puede ser objetiva, sintética, analítica con una valoración sustentada que dentro de una reseña siempre va a ver los elementos de identificación sobre el autor y la obra, un resumen del contenido y su juicio valorativo o la crítica. Para que ustedes puedan hacer esta reseña deben tener una fase de planeación, una definición del problema, un propósito, un destinatario de la investigación preliminar, tipo del contenido que va a tener su reseña. Una vez que ya tienen planeado esto, vamos a empezar a redactar. Se desarrolla el primer documento escrito de acuerdo a la planeación. Ustedes van a estar revisando constantemente cada uno de los diferentes pasos aquí mencionados para que finalmente, una vez que ya creen que ya está todo bien redactado, lo vuelvan a checar, por ejemplo, cuando tenemos los problemas ortográficos. Cuando volvemos a leer, aunque creamos que ya está perfecto, vamos a encontrar problemas de redacción, problemas ortográficos, gramáticos. Entonces, sí es bien importante que tengamos todos estos pasos, estos cuatro, para tener un mejor trabajo. Aquí en las instrucciones les dice que primero deben procurar que la extensión máxima de su trabajo sea de tres cuartillas. El margen debe ser moderado, con una orientación vertical, con una fuente Calvary de 12 puntos y los títulos en 14 con negritas. El interlineado de 1.5. Incluye el esquema elaborado de tu recurso con el recurso Smart Graph. Incluye notas al texto y presenta la referencia bibliográfica. Por ejemplo, antes de empezar a todo esto, yo les había creado una muestra de lo que podríamos hacer, empezando porque en la lectura, cuando nosotros estamos identificando la macroestructura de nuestro texto, yo les recomiendo que utilicen un método de lectura, por ejemplo, el método de lectura Steyton, donde uno, vamos a explorar globalmente nuestro escrito, el que hayamos escogido cualquiera, vamos a formularnos preguntas sobre ese escrito. Ya una vez que checamos los títulos, subtítulos, qué esquemas, diagramas, etc. tiene, formulamos preguntas principales basándonos, por ejemplo, en los títulos. Si te mencionan las cuatro características para un mejor aprendizaje, pues vamos a preguntar primero, ¿cuáles son esas cuatro características? ¿De qué trata la característica 1, la característica 2, 3, 4, etc.? Vamos a ganar información con el texto. Voy a identificar cuáles son sus ideas centrales y qué palabras no entiendo para buscarlas en el diccionario y debo estar identificando estas palabras y anotarlas para poder mejorar mi vocabulario y entender mejor el texto. Debo hablar conmigo mismo de lo comprendido, debo explicarlo en voz alta. Cuando nosotros leemos y subrayamos, estamos adquiriendo el conocimiento principal, pero cuando cerramos el libro o el texto original y tratamos de volverlo a explicar, pero ahora con nuestras palabras estamos dándole una interpretación a esa información, apropiándonos de esa información. Una vez que ya hablé de lo comprendido, voy empezando la parte de la planeación de mi escrito, cómo puedo enlazar las ideas principales. Después, el último paso es ver qué información obtuve. Voy a abrir el libro, voy a compararlo con mi escrito, ver que sí consideré todas las ideas principales y si no lo repito, perdón, y si no las contengo, repito los pasos iniciales y finalmente contesto las preguntas que me formule en el paso 2. Si yo las puedo contestar todas sin leer el libro o el texto original, quiere decir que realmente ya comprendí ese texto en su complejidad, en su totalidad. Una vez que ya tengo esta lectura completa, ya me voy a analizar la información para hacer mi escrito. Ya profundizo más en la comprensión de él. Puedo hacerlo a través de diferentes estrategias, una de ellas es el resumen y la síntesis. Ustedes saben que la diferencia entre un resumen y una síntesis es que sí, estoy sintetizando lo que es este, o resumiendo lo que es un artículo original o un documento, pero en el resumen es con palabras del autor. Para nada pongo mis opiniones, mis ejemplos, todo es específico con las palabras exactas del autor. En una síntesis ya puedo usar mis palabras, pero tratando de conservar la idea original del autor. En un cuadro comparativo, yo aquí les estoy mostrando un ejemplo, este, X, de lo que sería un cuadro comparativo, para que ustedes puedan presentar sus ideas. A veces las ideas son tan complejas, que no puede ser hecho con otro tipo de herramientas, pero un cuadro comparativo sí nos lo permite, porque tiene posibilidad de escribir un poco más. Luego, puede ser un cuadro sinóptico, tenemos nuestro texto completo como se muestra en la imagen, y la característica de esto es que va a enlazar ideas principales y secundarias a través de las llaves. El mapa conceptual, a diferencia del cuadro sinóptico, es que solamente tiene palabras claves, las ideas principales y secundarias se identifican, pero con palabras claves unidas por diferentes conectores. Esto es bien importante. Tenemos palabras claves con líneas que las unen unas a otras y con conectores que nos ayudan a entender muy visualmente lo que es este, de qué se trata el tema. El mapa mental, más que usar palabras, utiliza imágenes. Este texto o este diagrama que yo les anexé también fue elaborado por mí, pero si se dan cuenta, en la parte izquierda, el texto o la información que teníamos era más factible de poderla hacer más visual. En la segunda parte, hay un poco más de letras. Lo que se procura siempre en un mapa mental es tener más imágenes que letras, y si se dan cuenta, hay ausencia de conectores. Entonces, cuando estoy en presencia de muchas imágenes y con líneas ramas de colores, cada rama de color identifica un concepto diferente. Entonces, si es importante, mapa mental utiliza ramas de colores, utiliza más imágenes que letras, y no tiene conectores como en el anterior, con el mapa conceptual. Es bien importante, a diferencia de los diagramas, que son más sencillos, y en nuestra actividad del proyecto integrador, nos dan más un esquema elaborado con SmartGraph. Pero sí es importante que ustedes identifiquen que tienen más herramientas para que ustedes puedan utilizarlas para mayor comprensión de todas las lecturas que están realizando. Para mí, estas dos herramientas, los cuadros comparativos, el cuadro sinóptico, el mapa mental, el mapa conceptual, son básicos para poder comprender mejor la lectura, mejor que un esquema. Ahorita veremos. Ahora, ya enfocándonos en lo que es el trabajo, su proyecto, ustedes deben cuidar estos detalles, y la misma actividad nos dice que en la hoja 1 incluyamos que es la presentación. Incluyamos el título del proyecto integrador, tu nombre, la fecha, el nombre del texto que reseñas con sus datos bibliográficos, el tipo de reseña que va a hacer y el tipo para quien va dirigido. Por lo tanto, yo voy a estar, así sería mi hoja de presentación, muy sencilla. Ustedes pueden utilizar su creatividad para poder realizar una mejor presentación. Yo lo hice rapidito para mostrarles un ejemplo de cómo realizarlo. Entonces, tenemos nuestro título, tenemos la fecha de elaboración, el módulo 2. Yo les estoy mostrando un ensayo que no está publicado, pero por ejemplo, este es un ensayo formal. Tenemos los logotipos, cuando ustedes realicen un ensayo o un reporte de lectura, lo pueden hacer también en este formato, que todavía no se les ha mostrado en prepa en línea, pero es un poco formal y da mayor presentación a sus trabajos. Pero bueno, este es un ensayo que yo entregué en la maestría, y tenemos los datos de identificación, en qué maestría, Universidad Veracruzana, formación científica era la materia, y mis datos, el título de lo que era el ensayo, y empezamos con una breve introducción, el desarrollo, el interlineado de 1.5. Entonces, yo hice este ejemplo del proyecto integrador en base a este ensayo, y tiene sus referencias, ¿ok? Entonces, ya habiéndolo visto, nos vamos a que los datos del autor, pues sería como dicen sus instrucciones, respetando, siempre cuando ustedes van a realizar la actividad, pues ya debieron de haber checado este artículo, que les dice paso a paso cómo realizarlo, ya debieron de haber checado los elementos, qué es la reseña, los elementos que debe llevar, en la sección de las referencias bibliográficas, les pide que lleven nombre del autor, título de la obra, lugar de edición, editorial, fecha, número de páginas, y de acuerdo al archivo de cómo realizar una ficha bibliográfica, en el caso de un libro, por ejemplo, les dice que debe ir primero el nombre, los apellidos, el nombre, el título, la editorial, bueno, el lugar, perdón, la editorial, y el año en que se redactó, se publicó, y el número de páginas, siguiendo este formato, es como yo les redacté, perdón, es como yo les redacté, esta referencia, puse Ríos Rocher, Luz Yadira, todo completo, que es diferente a las referencias en formato APA, análisis de un ejemplo para entender mejor la conducta verbal de Skinner, y la crítica de Emilio Rives Iniestras, que sería el título, el lugar, donde sería publicado, todo esto es ficticio momentáneamente, la editorial Trillas, fue publicado en el 2015, y tiene cinco páginas, yo realicé una reseña informativa, y esta reseña va dirigida a todo público interesado en conocer, conceptos básicos dentro del conductismo, analizados desde el punto de vista del interconductismo, es un ejemplo, y ahora sí, en otra hoja, aparte, comenzaríamos con el desarrollo de nuestro escrito, describiendo los elementos de identificación sobre el autor, la obra y el texto que se revisó, entonces volveríamos a identificar un poquito, bueno, pues esta obra, fue realizada por la psicóloga Luz Yadira Ríos Rocher, este es un ensayo donde se describen los diferentes conceptos básicos del conductismo, este, un pequeño dato introductorio, después ya empiezas a integrar de forma articulada, todo el resumen que ya realizaste del contenido, en lo que vas a emitir el juicio valorativo, vas a dar tus comentarios, si vas a dar un resumen de lo que trata, pero vas a ir intercalando tus comentarios de manera analítica y sustentado, en este caso siempre es recomendable, que si es una crítica valorativa, compares con otro texto, con otro ensayo, y digas, bueno, en un ensayo de otro autor, también sobre esta temática, se habla o se tiene un punto de vista contrario, en este, con la autora Ríos Rocher, dice esto, el otro autor dice esto, yo considero lo siguiente, entonces, este, también les pide, una vez que ya realizaron sus, sus juicios, que elaboren o anexen un esquema, eso está en esta sección, esto ya lo cerramos, aquí dice, ya anexé los datos de la presentación, a quien va dirigido, y en las dos y tercera, en la segunda y tercera hoja, voy a describir los elementos de identificación del autor, ya, desarrollo mi reseña, incorporo un esquema general, de la situación, la trama, los personajes, los tiempos, la descripción, etc, ¿no? Para eso utilizo el Smart Graph, entonces aquí les dice, cómo insertar un Smart Graph, yo aquí ya les mostré, que después de mi desarrollo, de esta sección, anexo el esquema, de cómo sería este, lo que analicé, es muy sencillo, y siguiendo las instrucciones, dice, al final de tu reseña, incluye, tu referencia bibliográfica, y guarda el nombre, con la siguiente nomenclatura, muy importante, hay una sección, donde también nos menciona, que después de dar los datos, si es importante, este, que tengas la identificador, la identificación del reseñador, al final se coloca, el nombre, y apellido del autor de la reseña, y los datos de contacto, por eso, este ya lo podemos cerrar, por eso en esta sección, puse reseñador Juanito Pérez, favor de mandar su mensajería, al correo, jperez.mail.com, es todo inventado, ficticio, y ya anotamos nuestras referencias, que en este caso, ya en formato APA, como ya hemos venido trabajando, si no lo han checado, chequen el video de la semana 3, donde les explico, en el video, y en el archivo, que les anexo en el vínculo, este, cómo es el formato, para elaborar referencias, en formato APA, entonces, bueno, ponemos Río Rocher, LL 2015, análisis, el título de la obra, del ensayo, este lugar, la editorial, y las páginas, varía un poquito, de cómo lo elaboramos, anteriormente, en la hoja de presentación, respetando las, los datos, que prepa en línea, nos marca aquí, de la ficha bibliográfica, que es lo que pide, ok, este, bueno, espero que esta parte, les haya, este, sido de utilidad, y aclaradora, para poder realizar su actividad, este, a ver, si, finalmente, ya una vez que guardaron, su archivo, con esta nomenclatura, lo suben al espacio, que corresponda, yo aquí no anexé, notas al pie, porque, este, ya no es algo, que se utilice, en formato APA, pero si ustedes, las anotan, sigan las instrucciones, que se les menciona aquí, si tienen alguna duda, yo les puedo, este, mandenme un mensaje, y les puedo, este, anexar un video, de YouTube, de cómo hacer, las notas al pie, más detalladas, pero, este, no creo que sea necesario, si es necesario, contáctenme, cualquier duda, o comentario, les recuerdo, lean bien, todos estos detalles, pero con esto, yo espero que les quede, un poquito más claro, cómo hacer su actividad, muchísimas gracias, por haber, visto este video, estamos en contacto, por cualquier forma, digo, por cualquier duda, a través de la plataforma, gracias.